Ahí está. Bienvenidos, buenas noches jóvenes de la carrera de Ciencias de la Educación. Mi nombre es el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos y nos encontramos aquí en una sesión más de la materia didáctica general. A todos los que no se pudieron conectar el día de hoy, bueno, no se preocupen, la clase se está grabando en este momento y pues vamos a atender las siguientes necesidades que se están atravesando dentro de nuestro tema. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación del día de hoy. La clase de hoy es muy sencilla, me parece que es algo simple y sencillo, entonces, este, ahí vamos a ver, ahora sí, bueno, ahí está, esta es la licenciatura en Ciencias de la Educación, la materia didáctica general. Ya está mi nombre otra vez, profesor Omar Agustín Villarreal Ramos y nuestra agenda del día de hoy es esta. El día de hoy vamos a ver lo que es la construcción del saber didáctico desde los modelos, los localizadores, que es un tema que, pues, es muy complejo, la verdad, no vamos a poder, tal vez, abarcar todo el tema del día de hoy. Vamos a tener que dividirlo en dos sesiones. Esta es la primer sesión. Yo creo que la siguiente vamos a, pues, nada más a darle como el, el, la conclusión de este tema porque sí me di cuenta de que, pues, en sí, en la plataforma, nada más está el tema por escrito, pero ya puse aún unas diapositivas, este, como complemento, pero aún así falta más información ahí que ver. Entonces, este, pues, vamos a ver si más adelante podemos hacer un pequeño resumen, este, o bueno, más bien como un complemento, como una retroalimentación, Lady, a ver si podemos hacerlo más adelante, de este, para que se complemente la información, ¿sale? Bueno. Ok, entonces, vamos a, este, a tener lo que es lo de los sujetos. ¿Por qué puse los sujetos? Bueno, porque obviamente cada, aquí cada personaje o cada persona que, que se integra en esta, en esta parte de la didáctica, pues, es un sujeto. El modelo glossificador, porque se le llama así, vamos a verlo también. Dentro de este modelo está la globalización de la didáctica, los métodos. Ovidio de Crowley es un famoso autor que ha creado la didáctica en, en lo que, en los tiempos, o él es el, de los iniciales. Vamos a ver las aplicaciones dentro de este, de este momento. Y el que me llevo, recuerden que el que me llevo es la parte que ustedes les deja esta clase. Es el que realmente ustedes, con el cual se quedan. Y lo tienen que hacer, ya sea que lo puedan hacer a mano, o lo puedan hacer, este, en un documento, pero eso me lo envían por aparte. Es una, es una activa, digamos, es una participación extra de esta clase. ¿Sale? O sea, es como el resumen de la clase. Y la frase del día, que también la vamos a ver el día de hoy. Ok. Bueno. ¡Guau! ¿Por qué guau? A lo mejor pude haber, pude haber puesto al título de, de la materia, o el título de otra cosa, pero realmente yo me impresiono porque la didáctica general nos ha traído grandes cosas a, digamos, que en esta, en esta parte de la enseñanza. Nosotros como educadores, porque yo soy pedagogo también, tenemos esta parte de, de que el saber didáctico es la síntesis del conjunto de conocimientos, métodos, modos de intervención y estilos de comunicar, ya sea formalmente o informalmente. Para la, tal vez el modelo globalizador o, 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 o glofi, o gloficador, perdón, se caracteriza más en la local y comercial, ahí, ahí es lo que estamos tratando de, de que se, de entender, ya sea de manera, pues, que den soluciones adecuadas, pero sobre todo para la parte integral. Leidy, pregunta, ¿realmente con lo que tú has aprendido, vamos a ponerlo en contexto desde ahorita? ¿Desde qué edad recuerdas o desde qué edad tú crees que el ser humano aprende cosas? Pues, ¿desde que empieza a ir a la escuela o empieza a hablar? Sí, pues, más bien, yo lo vería más como el cuando empiezas a vivir, ¿no? Cuando empiezas a crearte tu propio carácter, tu propia forma de ser, cuando eres un bebé aún, ¿no? Obviamente no tienes el recuerdo, no tienes la memoria, porque no nos alcanza. O sea, si tú le preguntas a alguien, ¿te acuerdas cuando tenías un año y hacías esto? Te voy a decir que no. Según los estudios, dicen que la mayoría de la gente recuerda a partir de los cinco años. O sea, cuando tú ya tienes cinco años de edad, ya es cuando tú tienes los recuerdos, o empiezas ya a, digamos, almacenar la información que vas procesando y vas creando. Entonces, por eso es imposible que tú, al año de edad o a los meses de nacida, puedas decir que te acuerdas realmente lo que hacías, ¿no? Sería mentira si tú me dijeras, es que yo me acuerdo cuando tenía un año o tres meses, mi mamá me cambiaba y yo no le quería, o yo le hacía berrinche, le bataleaba ahí. Tu mamá lo puede decir porque ya lo vivió, pero nosotros no lo podemos, tú no lo puedes asegurar porque no está dentro de tu entorno o de tus recuerdos, ¿sale? Ok. Entonces, aquí, ¿por qué parto con esto? Porque este tema del día de hoy es algo así, ¿sale? Tiene que ver con la secuencia de la vida, con las líneas del contexto, sobre todo, pues, la didáctica, ¿no? Porque la didáctica viene siendo intersección, conocimiento, local, universal. Lo local, pues, es lo que conocemos de primera instancia. Tal vez ahí a lo mejor no quise dar mucho a entender de que es algo sencillo, pero lo podemos reiniciar o lo podemos dar como el pensamiento o el recuerdo tal vez de que tú, por ejemplo, Lady, no sé, vamos a suponer, tienes la experiencia de cuando te daban el biberón, ¿no? Y a lo mejor cuando te daban el biberón era una cosa y cuando te empezaron a dar el vaso entrenador era otra cosa. Pero todo tiene una intersección, tanto universal como local. Por ejemplo, cuando aprendes a caminar y cuando te enseñan a bailar, tiende a ser una intersección porque en algún momento de la vida, cuando tú empezaste a caminar, nunca te imaginaste que después ibas a hacer ciertos movimientos de tu cuerpo que hoy en día puedes realizar, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que el ser humano se pretende con esta intención de formar y de garantizar que el efecto sea continuo, el conocimiento sea cognitivo, que sea persuasivo, que sea... A veces, a veces hasta nuestro mismo conocimiento se vuelve más influyente, ¿sale? Entonces, nosotros como ser humanos, Lady y compañía, tenemos que comenzar el punto en donde estamos parados, a donde estamos realmente situados y donde vamos a, pues tal vez a dirigir, ¿sale? El modelo globalizador no es globalizador, porque podría pensarse que, porque dice global, podría ser, pero así lo traduzco yo, es como la caracterización entre lo comercial y lo singular. La visión global de la colaboración entre los seres humanos es encontrar soluciones adecuadas a los múltiples problemas que hemos implicado en ofrecer respuestas generacionales de calidad de vida. Lady, alguna vez, este... En alguna escuela, bueno, desde que recuerdas, ahora sí vamos a la escuela. En la escuela, ¿llegaste a tener alguna situación que tú dijeras, tengo este problema y se genera otro problema y si sigo, vas a salir otro problema? Haz de cuenta como cuando sacas una paja larga y después sacas una más larga, luego otra más larga, y en vez de que se vuelva corta, se vuelve larga, larga, larga. ¿Te llegó a pasar en algún momento de lo que recuerdes hasta ahorita así en la escuela? Sí, yo creo que sí, en varias ocasiones. Y en este caso, bueno, no vamos a decir qué, pero cuando te pasaba, ¿cómo lo resolvías? ¿O cuál era la forma de cambiar esa tendencia? Pues analizaba la situación y pues buscaba varios, varias soluciones, ¿no? Y me iba por la más convincente o la que más me pudiera ayudar. ¿Alguien te asesoraba o te decía, no, Lady, esto te conviene más? Pues, si se trataba de algo de materias o así, pues lo más viable era contárselo a un profesor. Pero si ya era algo más personal o así, pues me iba con mi familia, mi mamá o mi papá. Ok, me parece muy bien. Y es que en esta parte, eso es muy importante, gracias, hija, que nos sintamos convencidos de que las soluciones, pues son, depende de los problemas. O sea, no podemos dejar o no podemos decir que todo está bien cuando no sabemos si el problema es de raíz o el problema nada más es de por encimita, ¿no? O sea, normalmente los problemas familiares son como que los más, los problemas de raíz y los problemas de encimita son, pues los que te generas tú misma, ¿no? Con los materias, con los profesores, con los compañeros, inclusive hasta con el policía de la puerta, ¿no? O el vigilante de la escuela, a veces. Entonces, yo creo que en este sentido, el modelo localizador o globalizador, como le llaman, pues debe de ser más que nada encontrar esa sensación de generar sobre todo situaciones importantes. Por ejemplo, aquí tenemos tres. El conocimiento didáctico es reflexión a los procesos de enseñanza-aprendizaje e innovar caracterizaciones a las comunidades. El contexto es facilitar la interpretación del entorno y colaborar con el conocimiento. Y la localización o globalización estima el reto donde todas las personas tienen un saber, tienen un porqué. En ese sentido, por ejemplo, la localidad de cada uno de nosotros viene siendo, pues obviamente, nuestro contexto. ¿Qué es lo que queremos aprender o qué queremos saber? Bueno, pues el cómo llevar a cabo esa situación didáctica entre las personas que conocemos y hasta las que no conocemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que se ha hecho mucho lo de la vacunación, vamos a ponerlo en este contexto para todos. La vacunación es un punto que todos diríamos, pues a todos nos importa, a todos nos favorece, ¿no? Pero ha habido gente, Lady, que no sé si tú lo has visto o te han tocado entre tus conocidos, que no se ha querido vacunar. O ya se vacunó, pero de los rezagados. O sea, a lo que voy es, el contexto es la vacuna. Te están dando la oportunidad de que tengas la vacuna para que el coronavirus no te infecte, no te ataque. Pero tú como persona, o ciertas personas dicen, pero ¿y si me hace daño? ¿Y si me mata? En vez de ayudarme, me empeoran la cosa, no sé, etcétera, etcétera. Ya vienen otras cuestiones que no deberíamos de calcular, ¿no? Pero en este sentido, tú, por ejemplo, ¿crees que es, digo, está haciendo bien el gobierno en decir, te voy a dar otra oportunidad porque no te vacunaste la primera vez, te voy a mandar la última oportunidad para ver si así te vacunas? ¿Es correcto eso? Yo digo que no. Pues es como ya estarles rogando, no sé, sí conozco varias personas que la verdad, pues sí, les han dado muchas oportunidades y pues no siguen en su mismo pensamiento ignorante, ¿no? De no, no y no. Entonces, pues no, yo digo que ya las dejaran así, pues si no se quisieran vacunar una, dos, tres veces, no creo que una cuarta quieran. Ok. Y es que, ¿sabes qué también? Yo creo que lo que aquí ha faltado de parte de la gente es, pues informarse. Yo creo que eso es lo principal. Nosotros como mexicanos debemos de leer, debemos de buscar varias, pues hasta varios, si tú quieres opiniones de médicos, de cuestión salud, porque, pues como dicen, O sea, no está padre que yo ande, yo, a mí me anden rogando para que yo me vacune, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que dice, no me han puesto la vacuna porque no ha llegado. Por ejemplo, ¿quiénes son los únicos que no han vacunado hasta ahorita? Lady. A los niños, ¿no? A los niños. Así es, así es. Y fíjate, y si yo, y si hiciéramos una encuesta de los niños, o sea, si les preguntáramos a los niños, así de las diferentes escuelas de nivel primaria hacia abajo, todos te van a decir que se quieren vacunar, o a lo mejor no por el miedo de la aguja, ¿no? Pero, pero tal vez la mayoría ya estando ahí van a decir, pues sí me vacuno porque no me quiero enfermar, ¿no? No quiero contagiarme, no quiero, no me quiero llegar a morir, hasta a veces si lo, si lo quieren ver así, y tal vez aquí lo vergonzoso es cómo los niños van a poner la muestra el día de mañana que ya los vacunen a los, a todos aquellos que, a la gente adulta que no quería vacunarse, o que no se vacunó por hoy que hizo hierra solo. Entonces, en ese sentido, pues sí, yo creo que está muy bien puesta la didáctica ahorita que estamos tratando este tema del conocimiento didáctico y demás, fíjate cómo, ¿no? O sea, cómo se, en dos contextos, cada quien tiene su pensamiento y su punto de ser, pero realmente lo que, lo que queremos es que se vacunen todos y punto, ¿no? para tal vez estar no tan tranquilo, pero sí, pues que todos ya tengan esa cuestión, ¿no? Una de las, de las personas que llevó a cabo la didáctica es este Enrique Tierno Galván, es un autor, que dice, la buena didáctica es aquella que deja el pensamiento del otro, no se interrumpa y que le permite casi sin notarlo la buena dirección. Entonces, yo, si yo creo una buena didáctica en mi vida, porque es, porque también es parte de nuestra vida diaria, pues estaremos creando un entorno donde, pues si el de enfrente se quiere vacunar, yo no me quiero vacunar, no pasa nada, porque es libre mi decisión, porque yo, porque al final le cuentas, yo soy el que tomo la decisión y el de enfrente también, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta frase, o sea, no me va a pasar nada porque mi vecino, mi vecina, mi primo, mi prima, mi tía, mi tío, etcétera, no se vacunen. Yo tengo la obligación o tengo el derecho que en este caso el, las, el derecho de las autoridades de salud me lo están ofreciendo. Entonces, ya ahí ya no implica si somos Juana, Chana o Menguana. ¿Ok? Ahora, ¿hacia dónde vamos? La didáctica se hace interrogativa cuando en las aulas presenciales y virtuales, y esto va a pasar ahora, ahorita vamos a entrar en contexto con lo que se viene por esta cuestión. las aulas presenciales y virtuales dan respuesta a las concretas demandas de la localidad. Estas se enriquecen con los continuos desafíos de cada persona y docente en el marco de la comunidad de la cercanía y la búsqueda de estilos en pleno co-aprendizaje universal. Ahora, Leidy, ¿tú estás consciente de que los contagios han ido elevando o han ido incrementando en los últimos días? La CEP ha decidido que no se van a cerrar las escuelas para los de clases presenciales. O sea, llámese primaria, secundaria, prepa, todo. En este sentido, ¿cómo crees o cómo se pueda dar la convivencia entre todos? Porque si esto está arrasando o si el contagio está llegando más fuerte, ¿cómo crees que se dé esta convivencia ya cuando, ahora que todos estén o que ya todos estén de vuelta en sus aulas? Pues ya va a ser más difícil porque hay muchos niños que a lo mejor y no se desemplegían en ese aspecto de socializar y ahorita estar encerrados o estar nada más en la casa, pues sí va a ser como que un poquito más difícil ver la forma en que participen o así. y es que es difícil fíjate porque digo, tal vez los niños de primaria la mayoría no han perdido las clases desde que empezó el año pero no hemos contado con los que ya se enfermaron ahorita y nos están yendo y que en algún momento van a volver y se tienen que volver a integrar. En el caso de la preparatoria, bueno, yo trabajo en una preparatoria, no sé si ya les había comentado de gobierno y ahí todavía no inician las clases de este semestre hasta febrero pero por lo que por ahí me enteré pues parece que ya es inminente el regreso o sea, no van a dar marcha atrás al regreso presencial porque la misma autoridad pues así lo dice o sea, el gobierno está en contra de que de que siga siendo virtual el asunto y que ya se pongan las pilas tanto maestros como alumnos para que se dé el regreso de clases presenciales. Entonces la didáctica que debemos de aprender de esto y esto sí es importante es cómo cómo intentar nuestras nuestras distintas este ocupaciones o nuestro distinto funcionamiento para que se quede se dé en ese sentido el aprendizaje. Por ejemplo las competencias que son vitales en nuestra vida nos marca que la proyección del saber didáctico es un impacto en las comunidades con una visión universal perdón y la relevancia de hechos históricos de nuevos modelos holísticos. La formación integral está totalmente capacitada para que se desarrollen. La siguiente planificación didáctica es la globalización pretende que aquello que aprende o parta de una necesidad donde los fenómenos no saben explicarse mediante diversas actividades de experimentación de lectura y contraste entre distintas opiniones pueden llegar a comprender que pudiéramos entender Lady en los nuevos modelos didácticos o en las nuevas planificaciones. ¿Alguna vez por ejemplo en tu caso has tenido así algún no sé has liderado algún grupo de trabajo así como este en la imagen como se ve la imagen? Salud Gracias Pues en la secundaria cuando hacíamos equipos por lo regular yo siempre era la que mandaba Tú eras la que movía ahí el tú haces tú haces aquello y yo repartí el trabajo Perfecto Entonces entiendes que dentro de la didáctica pues es casi lo mismo o sea es el el hecho de que tienes que delegar los los puestos o en este caso lo que la gente este como decirlo lo que el personal quiere quiere desarrollar entonces dentro de esto eso es lo que debemos nosotros de cómo cómo hacer por ejemplo tú cómo le harías aquí en esta imagen se ve que hay mucha inconformidad o sea si nos ponemos a ponemos a ver personaje tras personaje por ejemplo la chica del cabello rubio no está muy de acuerdo tal vez con lo que se le está pidiendo el chico que está al lado de ella pues como que también está muy equis o sea ni le interesa ni le pasa tal vez la única que está muy atenta es la chica del suéter rosa de cabello negro y los personajes que están enfrente pues es casi lo mismo entonces casi podríamos decir que están uno a uno tú como tal vez líder de este grupo si tú fueras la líder cómo pondrías el trabajo de manera más didáctica o bueno que fuera más más no tanto tan tedioso que se volviera más interesante porque hasta ahora creo yo que las clases que ustedes llevan son interesantes son de interés pero si en algún momento se volviera tal vez muy tedioso cómo lo cambiarías pues pondría actividades y a los que no les gusta como que leer o hacer mucho trabajo los pondría hacer como que los dibujos o las actividades que todos me dieran su punto de opinión y ya va a ser eso sabes que a ti te toca dibujar a ti te toca esto y así para que todos estemos conformes muy bien me parece muy bien creo que eso es lo lo que lo principal no o sea el que cada quien se sienta justo en su área y que cada quien trabaje porque y esto pasa en todos lados no nada más es aquí es en en todos en todos los lugares que tenemos por ejemplo los que trabajamos en por ejemplo tú trabajas en tu trabajo también tienes alguien que te está vigilando no si mi supervisora por ejemplo y tú sabes que los supervisores pues a veces pueden ser buena gente pues pueden salirse del del contexto o a veces te pueden hacer enojar porque te dicen oye ladies que estás esto está mal o no están saliendo las ventas depende del área que estés llevando y es ahí donde viene el pequeño meollo de esta situación porque a veces como decimos no tenemos para la razón no somos creadores de la razón por ejemplo aquí dice la globalización como suma de materias parte de una intención sumativa de aprendizajes en la que el profesor trata de establecer relaciones alrededor de un determinado tema por el donde dirige ordena y toma decisiones con intención de establecer conexiones entre los contenidos en el otro platillo de balanza evidentemente se descompensada el alumno queda relegado al saber hacer aquello que lo demanda o solicita y es que es eso o sea el hecho de que yo tal vez como maestro les ponga las actividades ustedes las lleven a cabo las realicen pues es parte de ¿no? y no hay y no hay este y no hay de esas formas de que digas ay es que está muy pesado se me hace muy difícil por ejemplo hasta ahorita se les para ti Lady se te ha hecho complicado este tema no 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 creo que es algo que llevamos casi todos los días así es o que ya conocemos y te lo digo así si yo te lo pusiera en contexto como realmente se crea pues es casi repetitivo ¿no? por ejemplo en el segundo punto de esta materia es la globalización como interdisciplinariedad es la diferencia de la suma de materias ¿cierto? como el valor positivo que tiene la coordinación docente o el consenso para descubrir las interrelaciones de las distintas asignaturas en cada escuela por ejemplo Lady si te vas a llegar a dedicar a la docencia este hay una un área donde hacen la selección de asignaturas o sea en este caso pues las asignaturas son acorde al tal vez al momento de trabajo ¿no? o al estilo de trabajo si bien si bien a cabo por ejemplo por ejemplo vamos a enfocarnos en esta carrera que es la licenciatura en ciencias de la educación para haber generado estas materias de ciencias de la educación tuvo que haber un tuvo que haber un consenso tuvo que haber una reunión y tomar la decisión de que estas son las materias de acuerdo al cuarto cuatrimestre al tercer cuatrimestre etc ¿no? entonces el cuatrimestre en el que tú estás cursando las materias que se que se que se pusieron o que se o que se establecieron no son de la nada no son porque ay se me antoja que ahorita este todas las chicas que vayan a entrar a este cuatrimestre lleven esta materia no se tiene que generar en una planeación educativa que ya también por ahí vamos a ver más adelante ojalá me toque me toque darles ese tema algo en esa materia para que ustedes conozcan o comprendan de mejor manera cómo se debe de organizar una planeación y cómo debe de trabajar pues cada ciertas dependiendo de las materias y la carga de horas ¿sale? entonces la globalización eso es lo que nos da en el tercer punto favoreciendo a esto es la como estructura psicológica de aprendizaje el pretender avanzar a través de conflictos cognitivos las ideas pruebas o las nuevas las ideas previas perdón y las nuevas informaciones de contenidos para aprender los estudiantes derivan de aprendizajes basados en las conexiones que se establecen en los conocimientos y que representan como nuevos a los existentes o sea que todo lo que tú a lo mejor ya hayas aprendido hasta ahorita este es importante Lady que lo tengan muy presente que lo tengan muy dentro de esta cuestión porque todo les va a ayudar y obviamente pues aquí siempre tratamos de que el conocimiento sea mucho mayor que se que se entienda ¿no? de manera este pues tanto que en su situación tenga un interés que hay una parte importante ¿no? aquí puse estos ejemplos porque es lo que a veces nos tratamos de encajar en algún este en algún grupo o en alguna situación donde nosotros nos sintamos nosotros donde nosotros hagamos lo que mejor nos gusta lo que más queremos y este y de esa forma pues centrar todo ¿no? entonces no sé hasta ahorita ¿tienes alguna duda de aquí de esto? no todo claro ok bueno dentro de estos citamos dentro de estas situaciones significativas tenemos lo que es el afán de la unidad de síntesis del hombre actual lo que exigen las necesidades de cada uno de nosotros la función este del profesorado en este caso es un servidor los contenidos se deben de realizar y sobre todo esa parte de crear más situaciones emprendedoras Ovidio de Crowley es un autor que en los principios este digamos que estuvo dentro de la escuela de los principios estuvo dentro de una escuela más activa técnica conocida como las etapas de favorecer la espontaneidad y la creatividad del niño posibilitándolo a su desarrollo global y su integración con el medio en este caso hablamos de su evolución final con el movimiento de la escuela moderna propaganda por Freinet y uno de los mejores discípulos de Crowley entonces ¿cuáles son sus aportaciones de este señor? bueno la educación debe ser no debe ser totalmente de una persona no debe de haber una acumulación de conocimientos o del autodocrinamiento sería que la escuela debe de estar centrada en el niño que con nuestra ayuda construye su personalidad o sea que en este caso debe de haber algo significativo y sobre todo que pues pues sea para ayuda de ¿sale? y también la investigación experimental es la base y este y sobre todo la condición de nuestro esfuerzo de modernización como la cooperación de educadores responsables orientándolos a ideas más cooperativas debe rechazarse la ilusión de la educación porque debe ser suficiente para que sea séptica o que esté al margen de las grandes corrientes sociales y políticas que la condición para facilitar la adquisición de los conocimientos por parte del niño de Crowley presentaba un programa en torno a ideas o ejes que sería el niño y sus necesidades la necesidad de alimentarse la necesidad de luchar contra la intemperie la necesidad de defenderse contra los peligros y enemigos diversos actuar y trabajar solidariamente para recrearse y mejorar estos son algunos de los eventos que debemos de tener en cuenta siempre mi querida este lady para el convencimiento de de los de los pequeños y que pues también ¿no? sean importantes en el desarrollo de todos ¿sale? Ahora en este sentido pues si debemos de este también de ver cuáles son otras de las situaciones que viven los niños o los jóvenes en la sociedad que es el niño y su medio con los animales las plantas la tierra el agua etcétera etcétera ¿no? todo es parte de de que este de que estos niños o o en este caso los jóvenes de ahora tengan esta situación ¿cuál es la situación del profesorado? ¿Plantea los objetivos educativos del aprendizaje? sí el alumno plantea la posibilidad del tema sí selecciona los conceptos o procedimientos que prevé y que puedan tratarse en el proyecto también la actuación del alumnado es realiza la evaluación inicial ¿qué sabemos o qué queremos saber sobre él? en la siguiente sería que el profesor frecuencializa los posibles contenidos la interpretación de las respuestas de los alumnos y que el alumno pues lleve a cabo sus propuestas de secuenciación y ordenación de contenidos básicamente el profesorado está actuando de manera conversible ¿qué es conversible? bueno pues que pues que todo tiene que ser un toma y dame ¿no? entonces en ese sentido si este debemos de de actuar para para bien de de esta de esta situación y sobre todo pues este el generar ¿cómo les diré? otra otra situación que sea de manera pues más proactiva Lady en este ejemplo dime alguno que tú hayas vivido en alguno de tus etapas de la escuela y si y si si concuerdan o coinciden con ese evento alguno el que sea ¿el que están mostrando? sí es que no se ve muy bien no se le cansa notar de todo del todo ok no bueno de por ejemplo en el compartimento o sea tú por ejemplo de un lado dice la actuación del profesorado y del otro lado dice la actuación del alumnado tú ¿tú qué pondrías en un lado siendo maestra ya de una escuela supongamos así y qué pondrías en el lado del alumno como cómo se cómo actúan cada uno dentro de su de su situación pues como maestra digamos que como autoridad dentro del salón del aula ¿no? sí y como alumno pues acatar lo que diga el maestro no sé si pongo un trabajo me van a hacer esto y esto y el alumno pues tiene que resolverlo ok y si en este caso el alumno tiene la parte de buscar fuentes de información y elaborar su propio contenido ¿qué crees que tenga que hacer el profesorado? pues bueno juntar el conocimiento o sea si él buscó una información y el profesor tiene otra parte pues unir esa información ok pues si es que si es si es parte de ¿no? o sea siempre siempre este es importante y y sobre todo que y sobre todo que en esta situación pues siempre debe de haber una planificación por ejemplo aquí al final de la tabla te voy a te voy a leer para que lo tengas en cuenta de todos esta voy a tratar de que esta este este cuadro lo voy a tratar de agregar y este y te lo voy a y te lo y lo voy a subir a la plataforma para que ustedes para que ustedes este lo tengan ahí en claro lo tengan lo tengan visible porque puede ser que más adelante hagamos un ejercicio con estas con estas partes que estamos contando dice planifica un trabajo individual de grupo de clase el alumno y el profesorado presenta las actividades prediseña las actividades y presenta las actividades a lo que refiere que lo último sea este realizar el tratamiento de la información desde las actividades o sea ¿a qué voy? yo este como tal lady te voy a poner por ejemplo es un ejemplo te voy a poner una actividad donde tú desarrolles un pequeño grupo de una clase digamos así pero dentro de esa clase vas a desarrollar una actividad para todos entonces con esa este con esa con ese desarrollo entonces debes de tú trabajar primero la secuencia de la clase o en este caso del tema y enseguida debes de trabajar sobre todo la posición en la que tú como en este caso la que está impartiendo la clase te vea el efecto de la actividad o sea si se lleva si se lleva a cabo la actividad o no se lleva a cabo ¿sí queda claro? Sí Ok porque quiero quiero que quede muy claro porque sí lo vamos a realizar más adelante en una clase ojalá puedas estar presente si no no te preocupes lo vas a hacer desde tu casa bueno ya desde en otro momento pero esto es básico de la de esta cuestión que estamos planteando porque la didáctica se maneja conforme a las actividades y los aportes pero no es lo mismo que en este caso yo te diga ok tú realizas la información o que tú realices las fuentes de donde se baja la información pero yo nada más te ponga la actividad o sea haz de cuenta que es como si tú sacaras el tema que vas a exponer y yo nada más te estoy poniendo la actividad y tú la tienes que agregar a tu tema coincida o no coincida si me entiendes si entonces eso es a lo que eso es a lo que voy bueno entonces aquí está muy claro y me gusta esta parte de que tengamos que interactuemos porque ya ahorita por lo menos ya te hice pensar ya te hice como que dudar de este de que como este como trabajar esto ¿no? y si no te y si yo te lo hubiera dado o te hubiera dicho ay pues mira ya nada más ponle la fecha y el título y ponle tu nombre pues ya no sería fácil para ti ¿no? o más bien ya no sería más bien ya no sería algo claro para ti porque dirías pues entonces yo nada más transcribo yo nada más estoy pasando lo que me dice el maestro y dónde está el dónde está el pensamiento dónde está la acción del tú generar tu situación o tu clase ¿sale? entonces el docente y esto pues es para el futuro cuando tú ya seas docente de un grupo Lady tienes que tener claro cuáles son las bases de información cuáles son los objetivos de esa información y a dónde quieres crear o generar estos campos de evidencia porque esta es una evidencia o sea al final de cuentas las actividades como tal es la evidencia de los del trabajo en clase o en grupo entonces si nosotros dejamos claro esa parte por ahora podemos decir que está más entendible todo eso ¿sí queda claro? sí bueno ok aquí está entonces pues ya no le vamos a dar más vueltas porque tal vez ya fui muy redundante en este tema pero esta es la construcción del del saber didáctico en pocas palabras es esto el crear el generar lo que lo que acumula el profesor lo que acumula el alumno es cuál es el aprendizaje como tal recuerden el que me llevo esta es la parte principal de de esta de la clase de esta clase cuál que es que se quede la reflexión ojalá haya quedado muy claro el tema la frase del día de hoy es la escuela puede ser para el niño no el niño para la escuela es una frase que dejó el señor Ovidio Crowley que obviamente pues espero que quede muy claro y que todos este pues en algún en algún momento pues pues sí pues se creó esa este situación si estamos de acuerdo sí bueno hasta ahorita alguna duda ahora alguna duda o pregunta con con este ¿cómo se dice? con las tareas con algún tema nada creo que no si no ya lo estaremos molestando después ok me parece muy bien lady pues pues hasta aquí es la clase del día de hoy te agradezco muchísimo y este nos estamos viendo la siguiente sesión que pases linda noche gracias igualmente buenas noches a todos también nos vemos gracias gracias